¡Buenos día! ¡Freezers! Espero que estén súper bien Yo no lo estoy Pueden ver que estoy durmiendo al revés Porque prácticamente me he pasado oliendo el cuello Es 24-7 Pero bueno, en fin Hoy es un día nuevo Hoy voy a... ¡Hola! 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 Hoy prácticamente lo que haré Será verme con Daniela Y después voy a aclarar algunas... Voy a aclarar algunas cosas Sobre lo que pasó en el video pasado Que ya ustedes saben que prácticamente lo que pasó Fue algo así Espero que les vaya a gustar este video Voy a... voy a desayunar Tome, Erky ¡Tome! Ella es mi aspiradora Cuando las cosas se me caen Prácticamente quien limpia el desastre No soy yo Es... Ella Ya, vamos a comer Porque siempre quiero comer Siempre tengo hambre No sé si a ustedes les pasa ¡Listo! Hola ¿Cómo les va? Bueno, voy a desayunar Así que bueno Bueno, porque siempre digo bueno Y bueno, ahora nos vemos dentro de un rato ¡Listo! Ya estoy lista Ya estoy... Arreglada Me veo guapa, ¿verdad? Y bueno Voy a ir a verme con Dani Al terramol Terram... Terramol Perro... Perro... Perro carril El carro El perro Y bueno Vamos a vernos con Dani En 3... 2... 1... Bueno Ahora sí Ya estoy con Dani Aquí en el terramol Voy a comprarle un heladito a Dani No tenía previsto para ella ¿Quieres un heladito? Dos kilos Ah, no, no Tampoco tanto Si Me parece que estaba grabando, ¿verdad? Esa muchacha ¿Me conoce? ¿Cómo te llamas? Alet ¡Hola! ¿Queremos dos MacCurries de hoy? ¡De hoy! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? ¿Podríamos? 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 ¡Vamos, Dani! ¡Dani, vamos! ¡Vamos, Dani, tú puedes! ¡Dani, ¿qué estás haciendo? ¡Dani, ¿qué estás haciendo?! ¡Dani, ¿qué estás haciendo?! ¡Ahora la suelta! ¡Miren! ¡Nos! ¡Qué no, nunca me pongo! ¡No! ¡Ooo! ¡Ooooo! ¡Oh! ¡Oh, ho, ho! ¡It's magic! ¡You know! Salimos buscando cover y conseguimos Tengo ganas de ir al cine ¿Vamos al cine? Tengo un pase anual Así que vamos a estar en el cine En 3, 2, 1 ¿Estamos chocelando? ¿No empezaron a 3? Si, ok Si yo era tu, hubiera sido yo Hubiera sido yo Hubiera gente Camina, camina Camina, camina ¿Dónde te necesitas? ¡Tu es tu! ¡Tu es tu! ¡Tu es tu! ¡Tu es tu! ¡ lost miren! Bueno, ya salimos de la película Está lloviendo, estamos esperando el luber y la energía viene ¿Te gustó la película, Ani? Sí, pero no va a dormir ni nada. Tenemos que correr hasta allá. Allá, allá, al otro lado de la calle. A esperar el lugar. El muchacho no puede entrar aquí. ¿Lista? No. Me bañé. Bueno, ya llegué a mi casa. Daniela se fue para su casa y yo vine a la mía. Como pueden ver, ya les voy a contar exactamente todo lo que está pasando. Bueno, voy a empezar exactamente con lo que ustedes han estado esperando en prácticamente estos minutos que pasaron. Ok, muchos de ustedes, o mejor dicho, al menos 25 mil personas hasta el momento, pudieron ver algo muy extraño en mi video anterior. Prácticamente lo que pasó fue algo que hasta el momento yo no tengo explicación. No fue planeado, no habían cables. Estábamos solas, Daniela y yo, en mi casa. Lo que pasó fue exactamente esto. Ok, ahora sigue este video en el que yo... Ok, ahora sigue este video en el que yo... Fue bastante extraño porque yo no sé si ustedes me siguen en Snapchat o Instagram, pero creo que lo había puesto en Instagram. Había dicho que días atrás mi computadora empezó a fallar porque prácticamente ya no tenía memoria. Tengo demasiados videos en mi computadora y, bueno, mi computadora ya no estaba sirviendo. Así que tuve que llegar, mandarle los videos a uno de mis amigos para que me lo editara. Mi amigo me pasó el video cuando terminó de editarlo. Él me mandó un mensaje súper extraño. Subí el video. Prácticamente vi el video así porque había habido una falla ese día. Y de hecho, por esa misma falla, perdí un montón de suscriptores porque, no sé, a la gente como que no le gusta como que uno tenga alguna falla en el canal de uno. Bueno, subí el video súper rápido. Empecé a notar que prácticamente la gente no estaba ni siquiera opinando del video o de los videos de los que yo estaba opinando en el video. Sino que estaban opinando sobre una botella. Obviamente yo sabía que ahí estaba la botella de agua porque, pues, en todo el video se vio la botella de agua. Puse el minuto que todos estaban poniendo en los comentarios y ahí fue donde me asusté. Y de hecho, llamé a Daniela súper rápido y le dije, May, usted vio lo que pasó en el video. Y Daniela estaba asombrada porque ella ya lo había visto como dos minutos antes de que yo la llamara. Y no sé, simplemente no tengo explicación para eso. Y esa botella la había dejado ahí hace como tres o cuatro días porque, pues, soy un poco desordenada. Hay cosas extrañas que pasan en esta casa o me pasan a mí. No sé si es exactamente por el hecho de que a mí me gustan todas las cosas paranormales y yo atraigo las vibras. No sé, pueden ser muchas cosas o simplemente pueden ser cosas que pasan y yo creo que son paranormales. Sin embargo, han pasado cosas en esta casa que no tienen explicación. Porque no me pasan solo a mí, me pasan a mí con alguien más. Hace como dos o tres meses estaba con una amiga mía en el cuarto. Estábamos chismeando y, pues, estábamos hablando. En eso escuché que una puerta se cerró. Supuse que era mi papá o que era mi mamá. Entonces me vine, pasé por toda la casa y no había nadie. Empecé a pensar en muchas cosas que antes de eso habían pasado, pero nunca les tomé tanta importancia. Me acuerdo que cuando tenía como nueve años estaba durmiendo en el otro cuarto que yo tenía antes. Y no me acuerdo exactamente si estaba soñando o no. Solo recuerdo que escuché una voz de una niña acercándose como si estuviera gritando desde lejos. Acercándose hacia mi oído y gritando súper fuerte hasta que llegó aquí. Gritó súper fuerte y me desperté. Y vi a mi perrita aullando para el techo. No lo había pensado más hasta que empecé a darme cuenta de que habían cosas que habían estado pasando. También recuerdo que hace como un mes o menos había subido una foto a mi Facebook de que estaba viendo fotos mías. Bueno, me había tomado unas fotos aquí posando súper guapa, ¿verdad? Y pues, no sé, había aparecido una cara detrás mío. Sin embargo, no sé si pudo haber sido la forma de la madera. No sé, no sé. O sea, hay muchas cosas. A mí me encanta lo paranormal, me fascina lo paranormal, pero yo no puedo decir exactamente, wow, hay un fantasma. Pues sí, no sé, han pasado cosas. Realmente, chicos, no tengo explicación para lo de la botella en el video. Perdón, perdón por no tener una explicación para eso. Yo sé que ustedes querían que les explicara. Pero, en fin, espero que a pesar de lo de la botella les haya gustado el video anterior. Igualmente, esta no es la última vez que algo paranormal se presenta en mi video. Sé que hay que tener cuidado con esas cosas. Con esas cosas no se juega porque realmente eso existe. Pero ustedes saben que a mí me gusta todo eso. Saben que me gusta todo lo que tiene que ver con lo paranormal, parapsicología, extraterrestres. Todas esas cosas a mí me fascinan. Y, bueno, ¿quién sabe qué puede haber en el futuro? ¿Quién sabe qué puede grabar? ¿Quién sabe qué puede pasar? Recuerden que... Esta semana es una semana especial. Digo especial porque yo casi nunca hago esto. Digo especial porque hoy subí video y el jueves subo otro video. Eso casi nunca pasa. Voy a tratar de subir un video por semana como antes lo hacía. He descuidado un poco el canal todos los meses digo eso. Dice que a veces ustedes sienten que los dejo de lado a pesar de que pase subiendo fotos en Instagram y pase hablándoles en Snapchat. Pero, bueno, creo que es bueno que tengan todas mis redes aquí para ustedes porque prácticamente es por eso que estoy aquí. Por ustedes. Y sí, entonces esperen el video de el jueves. No voy a decir qué es. De a muchos de ustedes tienen que saber qué es porque, bueno, hace unos días dije que estaba grabándolo. Espero que a pesar de todo ustedes sigan aquí y que sepan que igualmente siempre los he amado y nunca los he dejado de amar. Y mi amor por ustedes crece cada día más. Y sí, entonces, bueno, nos vemos en todas mis redes sociales porque voy a estar activa en todas mis redes sociales. En mi página de Facebook, en mi cuenta de Facebook, en mi Snapchat, en mi Instagram, en YouTube, en Twitter, en todo lado. Pero bueno, chicos, nos vemos el jueves. Ya saben, nos vemos el jueves. Acabo de volverlo a decir, no sé por qué. Los amo demasiado. Y bueno, que tengan una linda noche, linda tarde, día, madrugada, lo que sea. Nos vemos. Bye.